Música Ni kipiga tuambilu, choronogu minadisho Ni kipiga tuambilu, choronogu minadisho Tesokse choronogu ya rabi weryemanyo Igo tuwane ligrono Ni ksono weryemka tutu Agwone maenga pkila ipeju Yae unigwa yu matembe Ni me bagayi na utambe Yae unigwa yu matembe Ni me bagayi na utambe Ki habu atajoro botjeno Agwone wanyone giga muawo Ki habu atajoro botjeno Agwone wanyone giga muawo Na me ujono ya fande vedi Lejine wame kei tretas koko samuninusu Robato gabi anda katu anke piks Ki bota chema chema Ki plish Ki barwa zonusha ni apelu Eni lop jan kope kpetu Ki barwa asinyo rupeni Eni lop jan kope kpetu Lagini choro no kyehache Chichorina konege memu Lagini choro no kyehache Chichorina konege memu Slow sendinuninudududududududududududududududududududududú No va a ver el camara, no tuani como sani Raspo a te plofo, cuando gata y lembo Iguto alegra baga y lembo, kirate negigorat kirata Iguto alegra baga y lembo, kirate negigorat kirata Ananagastogigulfega, que hayan mi gulto maga Ananagastogigulfega, que hayan mi gulto maga Acceleración, que mi wanzu, tuve brote Kona en DJ Kami Bag Jete Mnsupachela, que le mojo watch max Kiyatintinemle tileño, ananlefte neria embiko Kiyatintinemle tileño, ananlefte neria embiko Nikipiga tuambili, choronogu minadisho Nikipiga tuambili, choronogu minadisho Derigen Giptere, watu wa sotao Agilime Nerunda, Ramzi The guy I'm in love ever Watu wa mamu, that's the stream mwaya Kaka ga kaboom Nikopon, ananilova Mw Kaka kaboom Gracias por ver el video.